Hola ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una nueva emisión de Comunidad. Me da mucho gusto darle la bienvenida y por supuesto invitarlas e invitarlos a que se sumen a esta conversación de comunidad. Si es que ustedes nos están siguiendo a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión el canal de Morelos. También estamos en Facebook como Radial 3.14. Nos pueden buscar la fanpage y seguir esta transmisión en vivo y dejarnos los comentarios que por supuesto para eso están, para que hagamos comunidad. Me da mucho gusto como cada emisión también saludar a Lu Arce. ¿Cómo estás Lu? Bienvenida. Yo es muy contenta de estar aquí una emisión más de comunidad porque tenemos mucho que platicarles respecto a los consumos culturales que suceden aquí dentro del estado de Morelos y por supuesto queremos leer sus comentarios también y sus invitaciones eso es muy muy importante que nos inviten a los eventos culturales que tienen en los diversos municipios que integran el estado. Y nos encontramos escuchando de fondo una de las canciones de La Colmena este ensamble musical de chicas que estuvieron acá en Cuernavaca y tuviste la fortuna de ir a una de sus presentaciones Lu. Así es cerraron su gira de hecho por México aquí en Cuernavaca en el Centro Cultural Teopanzolco ya habían estado en varios estados del interior de la república y muy contentas la verdad es que súper emotiva cerraron este festival acá contentas de compartir con el público morelense muy activas el ensamble vocal son 16 chicas en la realidad pero sólo pudieron viajar 11 11 de ellas pero lo hicieron muy bien la verdad es que prendieron al público hicieron esta presentación bastante íntima generaron ahí un diálogo repitieron canción a petición de los asistentes y bueno una gran presentación en este recinto público y bueno tiene mucha relación también con Lila Downs por ejemplo que estamos escuchando Zapata se queda que es una de las canciones que hicieron su propia versión pero a raíz de eso dio e incitó para que Lila Downs pudiera invitarlas al video es que que vemos las vemos un poquito también ahí en esa producción audiovisual así es ellas tienen esta forma de involucrar a otras autoras a otras intérpretes a otras músicas sobre todo de la América Latina con su forma muy particular de hacer música con las voces y bueno en esta ocasión tomaron la canción de Lila Downs hicieron su propia interpretación la han estado compartiendo en diversos espacios geográficos y justo en este año platicaban en el concierto que Lila Downs viajó a Argentina a dar un par de conciertos y que las invitó a que compartieran esta rola con ella y eso da la posibilidad pues de llegar a otros públicos porque cada quien tiene sus fans y eso nos da la posibilidad de conocer otras propuestas sonoras sí y eso es lo que tú mencionas hacer nuevos públicos y abrir el panorama de hecho las pueden buscar a través de redes sociales así tal cual como La Colmena nosotros vamos a ir a una entrevista que tuviste con ellas una plática y un poquito de la presentación que pudimos disfrutar esa noche además yo quiero resaltar que una de las cosas o de las características de esta agrupación de chicas es la forma de organizarse tienen una forma de compartir el diálogo muy muy horizontal de construir su proyecto musical de una forma en comunidad y así lo comparten en las diversas presentaciones y también en los talleres que tienen la oportunidad de dar pero bueno detalles en esta entrevista vamos a verla somos Tamara y Pia de La Colmena un ensamble musical femenino venimos desde Argentina se fue dando una dinámica que en un principio no tenía una forma establecida si había un deseo muy fuerte de trabajar sin dirección sin una dirección vertical y lentamente se fue construyendo lo que ahora es La Colmena y después cuando nos dimos cuenta que necesitábamos pensar vestuario producir una fecha como empezar a repartir tareas se empezaron a armar también comisiones para eso y así es nuestra manera de funcionamiento ¿no? Sí también está bueno como nosotras no sabíamos cómo hacerlo fue una construcción que se fue dando con los años la verdad es que no teníamos ninguna referencia más que esta idea de pensar en bueno otros grupos se organizan en comisiones veamos cómo nos funciona y a partir de eso vamos construyendo modificando en función de nuestras necesidades fue un poco así por prueba y error también hablar de lo que necesitamos de lo que nos pasa de cómo continuar de replantear objetivos es un grupo de el trabajo horizontal siempre es más lento ¿no? tiene esa característica es un poco más lento en general mi sensación es que los resultados son más contundentes también y que los grupos humanos se consolidan un poco más fuertes definitivamente es un estereotipo que las mujeres no pueden trabajar juntas un grupo humano puede trabajar juntos sean mujeres sean hombres en nuestro caso la como la base que consolidó todo eso fue la comunicación de verdad es para nosotras un pilar como indispensable porque además de la música hay que hacer un montón de cosas cuando uno está en un grupo musical justamente ¿no? o sea más allá de la música hay muchas cosas por construir hasta una forma de trabajo entonces si no si no generas instancias de diálogo e instancias de decisiones firmes es muy muy complejo como avanzar pero es una es una falacia es como como pensar que las mujeres no podemos trabajar juntas es no sé de dónde salió es un prejuicio claro para nosotras este diálogo con el público es algo hermoso y necesario nos gusta recibir esa respuesta aparte de hecho siempre lo decimos nuestras redes sociales están para eso para generar un diálogo y un vínculo con la gente nos pueden seguir en redes nos encanta que nos comenten qué les pareció el espectáculo o que nos nos sugieran cosas que nos manden canciones mucha gente nos está diciendo como uy me encanta esta canción tendrían que hacerla se las voy a mandar eso nos encanta después nosotras elegiremos lo que nos entusiasme pero esa 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 vuelta está buenísimo y por otro lado generamos otra instancia de diálogo en esta gira en particular que fue muy enriquecedora que fueron unos talleres más allá de los conciertos estuvimos dando unos talleres en Ciudad de México que fueron espacios nosotras ya veníamos haciéndolos en Argentina en diferentes estados nosotros le decimos provincias pero son los estados de Argentina y la verdad es que acá hubo como una especie de recibimiento hermoso y mucha gente como exponiéndose y entregándose al juego y eso para nosotras fue la mayor instancia de diálogo que tuvimos mucha gente escribiéndonos después de los talleres para contarnos lo que les había pasado o también sugerirnos nuevas cosas y bueno sí ahí se va armando una red entre el público y nosotras que nos encanta lo que estuvo sucediendo es que muchas organizaciones feministas empiezan a abrir estos espacios de bueno cómo nos organizamos las mujeres o cómo podemos hacer para construir espacios sin direcciones sin direcciones me refiero a dirección vertical como un director diciendo qué hay que hacer y en ese tipo de contextos pudimos participar dando nuestro aporte desde la música ¿no? como bueno esta es nuestra experiencia desde la música pero hay otras mujeres que se están organizando así desde otros ámbitos que no son la música eso por un lado y por otro lado en relación a lo que decías de los talleres cuando nosotras empezamos a trabajar tomamos muchos elementos de este espacio en el que nosotras nos formamos gracias por continuar con nosotros a través de comunidad les recordamos que nos dejen sus mensajes a través de la transmisión en vivo si nos están siguiendo en la página de Radial 314 y si nos siguen a través del canal de Morelos abiertas las redes sociales para que comenten respecto a sus experiencias en los eventos culturales dentro del estado de Morelos y hablando de estos eventos este fin de semana estuvo bastante saturado lo cual me da mucho gusto y tuve la oportunidad de ir también a ver la segunda muestra de danza contemporánea un encuentro convocado por la compañía La Silla de Daniela la verdad es que me pareció maravillosa la presentación porque fueron dos días de pura muestra de piezas de estas compañías entre viernes y sábado en total 12 grupos y el domingo una muestra de videodanza y se presentó solo un poquito de lo mucho que nos pueden ofrecer estas compañías y la verdad es que nos dejaron con ganas de más y eso lo celebro la verdad es que que envidia Lu porque prácticamente como lo mencionas hubo demasiados eventos y darte una vuelta por allá aparte tuvo dos sedes ¿no? así es estuvo el viernes en el ballet de Vistahermosa y el sábado en la casona Spencer hacía mucho calor pero la verdad es que lo disfrutamos mucho lleno lleno total y eso lo aplaudo porque la diversificación de los eventos pues de pronto nos hace que andemos corriendo de uno a otro pero también habla de un trabajo que se está haciendo con los públicos y hay para todas y para todos oye y a pesar de que habíamos recientemente festejado el día internacional de la danza los eventos continúan y eso es bueno porque se habla de que hay otras asociaciones o otros movimientos que también quieren exponer lo que están haciendo y lo que se está trabajando aquí en el estado así es hay una preocupación porque sucedan cosas porque se den encuentros como tú lo mencionas y que si hay que celebrar estos marcos de pues sí de conmemoración donde hay que visibilizar el trabajo de todas y todos los artistas pero hay que extender justo estas propuestas hacia todo el año para que haya movimiento todo el tiempo esto específicamente en la danza pero también tuve la oportunidad de darme la vuelta al Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano a propósito de su primer aniversario ha tenido a bien convocar a distintos proyectos morelenses y uno de estos fue el Proyecto Altasor sí Proyecto Altasor un proyecto que ya habíamos platicado alguna ocasión aquí en comunidad con Oscar quien también representa este grupo porque es un grupo multidisciplinario donde conjugan la poesía la exposición de videos ¿no? y un poquito también la música la experimentación musical todo esto converge en este proyecto de Altasor y ¿cómo estuvo ella? platícanos ¿qué tal lo viviste? estuvo bastante bueno me fui corriendo porque yo andaba en una conferencia de Juan Villoro y órale me fui corriendo hacia hacia el Juan Soriano también había gente disfrutando de este espectáculo fue en el sótano porque bueno Altasor sí necesita que sea en un espacio cerrado en un espacio oscuro para poder hacer la proyección de las imágenes y por ahí escuché ya ves que estuvieron en la entrevista también que las imágenes algunas de ellas que corrieron a cargo de Jaime Munguía que tuvieron la colaboración también de un biólogo morelense para entender un poquito de lo que es ese microcosmos que es como se llama la pieza genial pues vamos a ver lo poquito que se pudo disfrutar esa tarde noche allá en el centro de Cuernavaca en el museo de Juan Soriano cada siete años nuestros bordes son otros tocamos los objetos como fotografías desplazadas que no logran aproximar sus límites con los nuestros mis pixeles son el polvo de las montañas una modificación de luz un cuerpo expuesto todos los objetos se trasladan y delimitan sin unirse nunca por completo salgo a cazar con un arma de humo en un bosque donde ya ni siquiera mis pasos y las hojas se escuchan confundo el follaje los mosquitos me pellizcan las piernas tengo moretones como pequeños moluscos adheridos a la piel de la piel de la piel de la piel Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Pues nada, cuéntanos de esta serie. ¿Qué? 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 La serie? La serie? ¿Qué? 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 Vamos a tener retransmisión, ¿cierto? Así es. ¿Qué? ¿Qué? Esta serie está apoyada también por el Fondo para la Cultura de las Artes, Radio Bilingüe y, por supuesto, musicalizado por Ampersam, que de hecho estamos escuchando de fondo Canción del Bracero. Así es. Así es, Raúl, ¿cómo fue esta participación, este trabajo con Ampersam? Pues ese fue un trabajo también muy curioso. Cuando yo hice contacto con ellos, pues la idea era básicamente por lo que para mí significa su música, pero uno se va encontrando cómo se entretejen las historias, ¿no? Y entre ellas, una de las más curiosas fue que Sindu Cano, su abuelo, también fue Bracero. Entonces hay una conexión como importante en término musical, pero en término vivencial, de alguien que de alguna forma también fue parte de esta experiencia. Lo vivió muy cercano, por supuesto. Sí. Bueno, Raúl, queremos agradecerte por estar acá y compartirnos tus palabras en comunidad, por supuesto, y esta invitación para que podamos seguir de cerca la repetición de la serie radiofónica. Así es, y extender la felicitación de parte de todos los que integramos comunidad y también quisiera hablar por quienes integramos esta comunidad que es el INRIT. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Saludos. Y sobre esta misma línea, Lu, también musicalmente y en que preteje Raúl también, el compartir la música siempre es grato y es bueno porque siempre alimenta el alma. Así es. Y esta semana se presentó Sonido Tambó en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates y tuvimos la fortuna de platicar con ellos en enlaces telefónicos y también presencial. Y nos hablaban de esta forma en que la música puede ser ese vehículo que traspasa las fronteras. No hablábamos de los muros, que es un tema que en la actualidad es vigente, que está en el tema de las noticias y en el tema del diálogo social y que como la música se desprende de esos territorios o de esos imaginarios que son las divisiones geográficas y nos puede llevar hacia otros sonidos. Y este es el caso de la experiencia musical de estos chicos. ¿Qué te parece, Luz? Y vamos a ver y escuchar un poquito de lo que podemos registrar de la entrevista y de su visita acá a Cuernavaca. Pero bueno, sin antes despedirnos porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, esto se fue muy rápido. Hay mucho que compartirles. Se quedan con estos datos y esta recomendación, por supuesto, de Radial 314. Gracias, Raúl. Gracias a todas y a todos que nos acompañaron. Nos vemos en una próxima emisión. Creo que yo y Logan somos los que hemos trabajado más con el tambo. ¿Cuál año fue? ¿2012? Sí, desde el 2012 tenemos una fiesta que se hace cada semana ahí en Tucson, en el mero centro de Tucson, en el Zócalo. Entonces el grupo viene más o menos de una fiesta, ¿no? Que ahí empezamos y cada vez más invitamos más banda de afuera. Y como grupo, como ya tocando juntos cada vez más, empezamos a salir de la ciudad, tocarnos los lados también. Esta combinación de sonidos realmente viene de los gustos de cada uno de nosotros y nuestros raíces de donde venimos. Cada uno tiene como crecimos diferentes tipos de música, pero bien similar. Y en esta plataforma que usamos en sonido tambo, tenemos la libertad de poder mezclar música de todo el mundo, porque pues ya hay muchas formas de cumbia por todos lados, ¿no? Y es muy bonito poder tocar cumbia tradicional y también cumbia que tiene más afro, cumbia de diferentes partes del mundo. La verdad es muy bonito y también mezclar con reggae y todo que tiene un ritmo así de moverse y de bailar y sentirse bien bailando. Pues hay muchos planes, muchas ideas, ¿no? Como tenemos la fiesta cada semana en Tucson, hay que programar con tiempo, ¿no? Que los amigos nos cubren ahí. Regresamos a Tucson, pero realmente, aparte de que no muchas bandas salen tan afuera, pues somos un grupo de DJs y percusionistas. Entonces eso está un poco único también, ¿no? Que un grupo de DJs que se mueve más o menos como banda. Esa es la fiesta de YouTube. ¡Gracias! Sonido de лучшеkäuco. No entodo en Mortalä ruz. Vícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!